La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy, domingo 11 de febrero. En este día iniciamos la sexta semana del tiempo ordinario. Celebramos también este día la Jornada Mundial del Enfermo. Pidamos a Nuestra Señora de Lourdes que bendiga a los pueblos del municipio Almirante Padilla, quien es patrona de estos pueblos. Que María Santísima les guarde y les proteja siempre. Vamos a meditar juntos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús, un leproso, para suplicarle de rodillas, Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, Si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Hermanos, un leproso era sometido al escarnio público, aislado, en condiciones inhumanas, en condiciones de soledad, de tristeza, de dolor. Mas Jesús le devuelve la vida, le devuelve la alegría, la esperanza, le abraza en amor. Este leproso se acerca y le dice, Señor, si tú quieres puedes curarme. Estaba de rodillas, se postró ante el Maestro y Jesús lo abrazó, extendió su mano, le miró con misericordia y le dijo, si quiero, sana. Jesús busca nuestras vidas para sanarnos de la lepra del pecado. Basta que le busquemos a Él y postrándonos le reconozcamos como nuestro Dios y Salvador. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día. La Voz de la Misericordia 95.9 FM